Bienvenidos al Gato Dios y Mandias. Hoy tenemos el video del cuarto episodio de Star Trek Strange New Worlds, este spin-off, esta precuela de la saga que le estamos disfrutando en Paramount Plus. Y este episodio en particular estuvo plagado de acción y todo inicia con nuestros héroes llegando a Finibus 3 para lo que probablemente sonaba como una operación de rutina. Sin embargo, resulta que la colonia en Finibus 3 ha sido atacada. Hubo una masacre y encontraron algunos supervivientes en el espacio. Y cuando están intentando acoplar la nave para que puedan meterse estos sobrevivientes, pues comienzan a suceder cosas raras. Como por ejemplo, una niña que había sobrevivido a esto, comienza a contar que no vio a los atacantes, pero sí los escuchó. Y el sonidito que emite hace que la Anne tenga como recuerdos de lo que le había sucedido con los Gorn. Entonces, ella se pone muy, muy preocupada y alerta inmediatamente al Capitán Pike. Sin embargo, son atacados efectivamente por los Gorn y empiezan los problemas. No pueden hacer absolutamente nada contra ellos porque fueron tomados por sorpresa. Además, ya tenemos bajas en el Enterprise. El Enterprise no sabe cómo responder, así que deciden meterse a un lugar todo lleno de gases que va, digamos, limitar las capacidades de la nave. Y que no solamente eso, sino que encima están al lado de un agujero negro. O sea, tienen ahí un enano marrón y tienen el agujero negro y están en graves problemas. Sin embargo, los Gorn igual los siguen. Hay solo una nave Gorn que los está siguiendo, pero tienen que volar como que medio a ciegas. Y ya dentro del Enterprise, pues vemos que hay toda una serie de malheridos. Hay muertos. Incluso tienen que tomar decisiones para poder salvar la nave y todo este tipo de cosas. Vemos aquí también que Hemer está con Ujura tratando de arreglar algunas cosas en la nave. Pero para mala suerte de Hemer, él queda malherido y tiene como que un brazo inutilizado, por lo que todo queda en manos de Ujura. Sí, como que hay una sobredosis de Ujura, ¿no? En esta serie. Digamos que eso hay que resaltar, ¿no? Teniendo tantos otros personajes, hay como que mucha predilección por hacer que ella destaque en muchas áreas. Pero bueno, es lo que vale hacer. Y algo que me pareció muy, muy gracioso y me llamó mucho la atención es el tema de la medicina arqueológica, ¿no? Que es la medicina que tenemos en la actualidad. Pero debido a todos estos impactos que ha recibido el Enterprise, pues los heridos no pueden recibir toda la atención médica que requieren porque no hay suministros, no hay nada en realidad. Así que tienen que usar medicina arqueológica para tratar de salvar a una. Y que es básicamente coser a mano a la gente, hacer operaciones manuales. El Enterprise, usando una maniobra, pues logra deshacerse de la nave Gorn que los está persiguiendo y creían que ya todo estaba bien. Sin embargo, los Gorn habían más y habían usado esta nave como para señuelo, para poder ubicar dónde están porque prácticamente todo esto sucede a ciegas, ¿no? Y a partir de ahí, nuevo escape, nuevas cositas, pero todo dentro del enano marrón. Y se les ocurre la idea de ir con un transbordador y ver qué se podría hacer, cómo podrían escapar. Sin embargo, aquí ya ocurre algo que me pareció un poco raro. Y no me refiero a que Spock vaya con la Anne y le, digamos, entre en su mente para saber qué cosas hacer, sino que convenientemente el hermano, ¿no? El hermano de la Anne que ya estuvo como que alucinando con él todo el rato a partir del ataque de los Gorn, pues termina teniendo como que una cartilla donde él descifró el código morse de luces, por así decirlo, de los Gorn. Sino que me refiero a cuando ellos se acercan a las naves Gorn que se están comunicando, pues la Anne hace que una nave crea que la otra está invadida y esta, como le cree, pues dispara, dispara y la destruye. Me pareció, digamos, bastante, bastante, una resolución muy simple de las cosas, como que ya te creen al instante y de ahí no pasa nada, ¿no? De ahí no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ellos regresan a la nave y al final, o sea, regresan al Enterprise y al final deciden hacer una maniobra, ¿no? Deben hacer la maniobra Pike si es que salen con vida. Y es usar la fuerza de atracción del agujero negro para poder impulsarse y lanzarse por otro lado. Y en este viaje, en este recorrido, pues lanzar un señuelo para que explote y la nave Gorn se crea que ellos realmente han muerto. Y efectivamente logran hacer la maniobra. Sin embargo, ahí está Hemer y Ujura peligrando porque tienen que amarrarse porque podrían ser expulsados al espacio y morir ahí en el agujero negro. Pero en este momento podemos ver a la nave de los Gorn cómo observa todo desde una distancia prudente, ve la explosión e inmediatamente decide alejarse. El Enterprise sobrevive a todo esto, pero acá ya me viene otra cosa, ¿no? O sea, de verdad, los Gorn simplemente van y se transportaron, o sea, hicieron warp y desaparecieron. O sea, en sus radares no ven que el Enterprise está un poco más allá o por lo menos quedarse un rato más para verificar. Me parece como que bastante conveniente algunas cositas este episodio, ¿no? Pero bueno, fue por el bien de la trama, si no, ya todos estarían muertos. Entonces, y Ujura y Hemer también se salvaron, o sea, todos están bien, pero en realidad no todos en el Enterprise les fue bien porque hubo tres bajas civiles y siete personas de la tripulación que perecieron en este encuentro con los Gorn. Y ahora el problema es por qué los Gorn vienen tan acá. Probablemente esta temporada tenga algo más que ver con ellos y que a partir de ahora vamos a ver qué es lo que realmente sucede. No lo sé, no lo sé. El episodio estuvo interesante y llenecito de acción, pero con estas dos, tres cositas muy, muy convenientes, digamos, por el bien de la historia y si no, nuestros personajes estarían ya totalmente muertos. Cuéntame tú, ¿qué opinas de estas cosas? ¿Qué opinas de este...? Sobre todo lo del transbordador, ¿no? Que le haya mandado las luces a la nave Gorn y la nave Gorn se haya creído absolutamente todo. O sea, digamos que ese es mi... lo que menos me creo de este episodio. Pero bueno, gracias por ver este video hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.